El año 2015 la institución lo cerrará con una morosidad que casi llega a los 2.900 millones de colones, por falta de pago tanto de los patronos como de los trabajadores independientes en Pérez Celedón. Esta cifra es superior al año 2014, que fue 2.466 millones de colones en cuotas a la CACA costarricense de Seguro Social. Según información suministrada por la institución, los trabajadores independientes morosos deben 1.270 millones de colones, de esos el 63% ya está en cobro administrativo o judicial. En el caso de los patronos deben 1.600 millones de colones, de esos el 93% ya está en cobro judicial. De acuerdo con el jefe de la sucursal de la caja, en Pérez Celedón Maynormata, aunque tienen estrategias para cobrar, no se baja la morosidad. La morosidad de la caja se distribuye en una población que es la población patronal, que son los patronos, ¿verdad?, y la población que se les denomina trabajadores independientes. Comentable que, pues, esta sucursal, en conjunto con las autoridades de la Dirección Regional de Sucursales, ¿verdad?, que tienen personal competente para trabajar en materia cobratoria, hemos trabajado fuertemente, este y los años anteriores, en hacer una correcta gestión cobratoria sobre los recursos que le deben a la institución. Sin embargo, siempre hay crecimiento, es muy difícil que no se crezca en cada uno de los años. El funcionario también dijo que ya cuentan con un programa para llamar a esas personas quienes tienen deudas. En la institución esperan llegar a un acuerdo de pago con los morosos, de lo contrario, esos se exponen hasta embargos. Nosotros, la institución, pues, tiene reglas y reglamentos para, en este caso, hacer o pretender la recuperación de los recursos, ¿verdad? Entonces, pues, se ha estado trabajando en tema de la gestión cobratoria, primero en términos administrativos y también cuando no es posible hacer un arreglo vía administrativa, pues, lamentablemente, ha existido la necesidad de acudir a las autoridades judiciales competentes para efectos de procurar, en este caso, la recuperación de esos dineros que le menciono. Mata dijo que se continuará trabajando en la gestión de cobro. Las sumas pendientes de cobrar o de hacer gestión es el 7%, ¿verdad? Que generalmente es la última facturación o son empresas que incurren en morosidad recientemente, ¿verdad? Entonces, este, ese dato, pues, nos da tranquilidad en el sentido de que todo el pendiente de pago está trabajado, ¿verdad? No es la intención ni cerrar, ni certificar, ni presentar denuncias, ni ese tipo de cosas, pero, lamentablemente, pues, tenemos que llegar a esos niveles para poder hacer recuperación de esos recursos. La sucursal de la CAE costarricense de Seguro Social está ubicada en San Isidro de El General.